Bueno, la situación es que nosotros estamos reclamando, la situación del agua, que Inapa tiene más de cuatro meses que no nos manda una gota de agua. Ellos se agarran que se arrapa, supuestamente no tiene una gota de agua, y el río está que se devuelta de agua. Nosotros le hacemos un llamado al general de la provincia de El Barahona que nos pongan asultos a esto, ¿tú me entiendes? Ya nosotros limpiamos lo que tenemos que limpiar, porque llegó el comandante, le pusimos atención al comandante, que mañana vamos para el hotel, para que el general nos ponga atención a nosotros. Y si mañana no nos pongan atención, la huelga va a ser más grande todavía, para Inapa tenga que poner el agua todavía a nosotros para allá, para el barrio Chile. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos alrededor ya de tres meses que no tenemos un cc de agua, aquí en la parte de aquí, en el barrio Chile. Y un barrio sin agua no es barrio, un barrio sin lujo no es barrio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nada más nos juzgan cuando están en política. Después que pasa la política, ya todo el mundo, el judiero compete. Y compruebe y hecho. Porque ahí el síndico de aquí de Barahona venía, hasta las once de la noche venía a mi casa, sin luz y sin nadie, y se aparecía ahí. Ahora, oye, ni doblan por esa calle, ni se meten por aquí. El llamado a Inapa en la provincia. Sí. Entonces, el director de Inapa ahora mismo, él hace lo que le dé la gana y no nos informa, no nos dice qué es lo que está pasando con el agua, que vamos a hacer una avería, vamos a arreglarlo. Él corta el agua, y ya, no dice nada, ni nada, ni nada. Entonces, cuando el pueblo se revolta, es que entonces ellos vienen.